Líder en su gran aniversario, señoras y señores Cantanitos de oro Y el encanto del Perú y América Y sus éxitos ocasiones Para el Perú y el mundo Raúl Ayala te canta Copa de vino Dice Yo te vi un sueño Miraba con mucha pena Que tenías otro amor Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Lleva a este mar Llevas Que tenías otro cariño Para nunca más volver Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Disco Líder Segundo Sante Una compra de vino Pero olvidé Esa pena que mata mi corazón Una compra de vino Pero olvidé Esa pena que mata mi corazón Noche te vi un sueño Miraba con mucha pena Que tenías otro amor Ay que dolor Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío No lleva en este mar Llevas Tendrás otro cariño Para nunca más volver Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío La gente de Orbi Esport José Rogelio Una compra de vino Pero olvidé Esa pena que mata mi corazón Una compra de vino Pero olvidé Esa pena que mata mi corazón Si Digo ganillo Para el amigo Ventura Para esa aventura Para Rubio Aceña Jesús Vance Saludos enormes Margarito dioros Una compra de vino No me lo olvidé Esa pena que mata mi corazón Una compra de vino No me lo olvidé Esa pena que mata mi corazón Ajay La gente de Tume Vivo O Chupín Pacora Tengayanca Y la gente de Chiglayo Con cariño Y las palmas arriba Y las palmas Las palmas Sonando a todo el mundo Señoras, señores ¿Qué tal recuerdo De los hermanos Señora Pingo? Así te canta Cantarito de oro Dijime Con cariño Díselo Raúl allá La consentimiento Vuelve cariñito Vuelve te lo pido Vuelve que no puedo Vivir sin tu cariño Vivir sin tu cariño También de quererte Como yo Es un ¿Qué pretendes buscar otro cariño? Vuelve cariño, vuelve que lo pido Vuelve que no puedo vivir sin tu cariño Vuelve cariño, vuelve que lo pido Vuelve que no puedo vivir sin tu cariño La gente de Chiclayo Y un cariño para la gente de Chef Frank Los hermanos bailan, otra vez La gente de Comus R, Jorge Azander ¿Dónde están las gentes bacheleras? ¿Dónde están las gentes bacheleras? ¿Dónde están las gentes tucupe? Mueve la cintura a las mujeres Y las mujeres lo mueven así Lo bailan así, lo gozan así Lo disfrutan así, lo mueven así Retornito para abajo, retornito para abajo Retornito para abajo ¿Dónde está el grumino más cheleno? Continúe el sabor de los hermanos allá en la pingo Cantarito de oro Raúl Llegana le canta al Perú y al mundo, señoras y señores 36 años contigo, Perú, Perú, Perú Cantaritos, cantaritos, cantaritos de oro Sabes que me gustan mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Que sabes que te quiero, te burla de mí Quisiera de ti algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Y si la feñía me diera la miel de tus labios Y sabes que te quiero solo al verte a ti Por favor vuelte a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he robado y tú no me oyes Por favor doy mi mente, respiro ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he robado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gusta mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Sabes que te quiero, te burla de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he robado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he robado y tú no me oyes Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir El encanto del Perú y América Cantarito de Oro de los hermanos señalapingo ¿Dónde están los hinchas de Cantarito de Oro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!